Buenas tardes jóvenes, agradecerle al señor gobernador por la invitación. Yo quisiera tocar el tema de mi carrera que es la arquitectura, que al fin de cuentas engloba todo. Cuando hablamos de estos espacios, yo ahorita que estábamos sentados lo miraba, y así de grande como es este espacio, creo que así de grande fue como el gobernador ha estado pensando para el Estado. Lo felicito, señor gobernador, por esa determinación, por esa perseverancia, y sobre todo porque hay que integrar a los municipios que conformamos el área metropolitana. ¿Qué significa para nosotros este edificio, esta edificación? Pues fíjense que significa que pudieron estar haciendo obras en Tecate, y son obras complementarias para este edificio. Estamos hablando de obras de gran magnitud, por eso hablo yo de que importante es, y que reflexión podemos hacer, que hacer obras en Tecate, hacer obras en Rosco, lógicamente, y hacer obras en Tijuana, pueden ser obras complementarias para esta edificación. Yo quisiera hacer un recuento muy rápido, que creo que vale la pena, ya que hay jóvenes de Tecate, hay jóvenes de Tijuana, en el sentido de que cuando hablamos de una zona metropolitana la tenemos que ordenar, tenemos que poner los cimientos y tenemos que poner las bases. Eso hicimos un servidor y el presidente municipal de Tijuana, que yo hago un reconocimiento en este momento ante usted, porque teníamos un problema de 58 años de conflicto de Tijuana, no sabíamos hasta dónde llegaban nuestros límites, lo dejábamos pasar, pateábamos el bote como se dice por ahí, bueno, pateábamos el bote como se dice por ahí, y en esta ocasión, en nueve meses, gracias a la disposición y a la abuela voluntad, y al acompañamiento del señor gobernador, pudimos decidir hasta dónde llega Tecate y hasta dónde llega Tijuana. Y hoy en día, estamos recibiendo recursos metropolitanos, hay certidumbre para la inversión, y eso significa que también vamos a recuperar nuestra identidad, que mucho vale la pena poderlo hacer. De veras, yo lo felicito nuevamente, señor gobernador.